2. Malabarismo jurídico del presidente Iván Duque al firmar hoy un decreto ordinario para suspender el día sin IVA. El asunto es realmente grave y explico por qué. Solamente una ley o un decreto ley puede reformar otro decreto ley. Como el gobierno no quiere declarar otra emergencia económica para reformar un solo artículo de todos los decretos ley expedidos, la presidencia apeló hoy a normas constitucionales y al Código Nacional de Policía para suspender el día sin IVA. Se usaron facultades que la constitución le da al presidente para garantizar el orden público. Y el decreto también se apoyó en el artículo 199 de la ley 1801 de 2016 del Código de Policía sobre convivencia en el territorio nacional. Es absolutamente seguro que la Corte lo tumbará, pero cuando lo tumbe, ¿ya para qué? Eso es lo que alguna vez dijo el expresidente Echandía, la democracia colombiana es un orangután con saco leva.